Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Joom Dress G6 Hoy vamos a trabajar como repartidores de pizza Pero un extraño leñador nos hace un pedido a las 3 de la madrugada Y cuando llegamos a su casa nos quedamos atrapados Ahora tenemos que escapar de ese aterrador leñador De un hombre con unos músculos extraños Y de un bebé bastante aterrador Comenta este emoji si crees que escaparemos de este lugar Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren El leñador quiere acabar a Joom Dressito Tenemos que impedirlo Y para que lo podamos salvar tienes que suscribirte ahora Tal y como le indica ahí Así que no lo pienses dos veces Y suscríbete ahora si aún no lo has hecho Ya que hoy será el día que lograremos los 2 millones También dale like en menos de 3 segundos Pero con los ojos cerrados Veamos que tan rápido eres 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti hemos salvado a Joom Dressito Ahora comenta en cuántos segundos le diste like Mi primera chamba Me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré Mira Joom Dress Tal parece que tenemos que trabajar como repartidores de pizza ¿Qué pasó? Me suena el teléfono ¿Qué? ¿Pero por qué te mueves así? Adri, alguien dijo que necesito una pizza ¿Anda? ¿Qué? ¿La necesita ahora? Ay, pero ¿por qué te mueves así, Adri? ¿Le tienes miedo? Sí, me da mucho miedo Vamos a hacer la pizza, ¿eh? Mira, quiero una pizza con urgencia, Joom Dress Oye, pero, pero ponte a hacerla Sí, sí, sí Solo quiero que me mires Espérame, mi amor Mírame No Y todo el músculo de la ejercita es solo para ti No, no, no Tienes que preparar la pizza A ver, mira, aquí está la pizza La tomamos No, pero espera, hay que ver el tutorial primero Mira, y lo dice ¿Cómo preparar una pizza? Ok Y la metemos al horno Así que vamos a meterme al horno Ok, ok, hay que tomar la pizza ¡Ay, no! ¡Se me cayó! ¿Qué? ¡Se me cayó! Bueno, bueno ¡Ay, se me cayó a mí también! ¡Se pone! ¡Ay! ¡Anda! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Estoy en un lugar raro! ¡Mira! ¿Qué? ¡Estoy en un lugar secreto! ¡Ay, amigo! ¡Adri ha descubierto un lugar secreto! ¡Qué épico! ¡Juntres! ¡Estoy detrás del horno! ¿Y ahora cómo sale de ahí? ¡No sé! ¿Tú me ves? ¡Adri, sí, sí, te veo! ¡Estás saltando por allá! ¡Ten cuidado, Adri! ¡Ten cuidado! ¡No, no, no puedo! Voy a poner esto aquí ¡Y listo! ¡Ya se está preparando la pizza! Bueno, Adri, no sé ¡Te tocó perder! Espérase, cayeron los ingredientes de la pizza ¡Ali! Son unas moscas ¡Ay, ya volviste! Ven, ahora sí Llevemos esta pizza al señor Ya sabes Tú eres el que vas a hablar Espera, si lo voy a llamar Para que venga a buscar la pizza ¡No, Juntres! Recuerda que tenemos que llevársela ¡Ay, no! ¿En serio? ¡No! Sí, sí, mira ¿Y ahora quién se queda con este lugar? No sé, ve Mira, aquí está esta moto Aquí está la motisco ¡Qué épico! ¡Tú puedes ir! Por acá hay otra, por acá hay otra ¡Me voy aquí! ¡Me voy a esta! Pero mira, tú te puedes ir así, ve ¡Juntres! ¡No, no, no! ¡Tú te puedes ir así, ve! ¡No, Juntres! ¡No, Juntres! ¡Adri, mire cómo va! ¡Adri, no! ¡Me caí! ¡Espera, estoy volando! ¡Mira, mira, mira! ¡Está en una burbuja! ¡Ay, Juntres! ¡Adiós! ¡Mira cómo da vuelta! ¡No, me caí, me caí! ¡Ay, qué! ¡Me morí! ¡Mira! ¡Ay, qué pasó! ¿Y dónde está la moto bacana? ¡Mira allá arriba! ¡Mira, está muy raro! ¡Mi moto favorita está acá arriba! ¡No, Juntres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye, tú por qué bajas así! ¡Vámonos, ven, vámonos! ¡Que esta moto es más rápida! ¡Y miren, amiguitos! ¡Esta es una ciudad! ¡Y mira! ¡Ahí hay unas caras de Roblox! ¡Qué raro! ¡Súper raro, Adri! ¡Y mira! ¡Aquí hay un castillo extraño, Adri! ¡Y esta es la única casa que hay aquí! ¡Él vive solo! ¡Oye, queda cerca de la pizzería! ¿Por qué no juega a pie? ¡Ay, no! ¡Y esa asomó! ¡Ay, míralo! ¿Qué? ¡Adiós! Creo que tenemos que entrar. ¡Ven, acompáñame, mi amor! ¡Le tengo miedo a ese señor! ¡No va a dar propina! ¡Ese señor tiene cara de ser tacaño! ¡No, no, no! ¡No va a dar propina! ¡Ven, sígueme! ¡Tenemos que tocar el timbre! ¡Ay! ¡Ok! ¡Buenas! ¿Ya tocamos el timbre? ¡Buenas! ¡Ya me abrieron la puerta! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Yondres, estamos entrando a la casa! ¡Ay, no! ¡Lo cerró! ¡¿What?! ¿Qué pasó?! ¡Yondres! ¡Ese señor nos acaba de encerrar en su casa! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Tenemos que buscar la... ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Tiene una seguridad! ¡Es que le gusta nuestra pizza, Adri! ¿Qué? ¿Esa es del restaurante? ¡No, esa no tiene marca, Yondres! ¡Esa es la tienda! ¡Ay! ¡Escucho los pasos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tenemos que escapar! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí me acabó, Adri! ¡Y me trajo esta prisión! ¡A mí también! ¡Yondres me atrapó! ¡Tenemos que pasar por aquí, Adri! ¡Yondres, no! ¡Acaba de encerrar esta celda! ¡Sígueme, sígueme! ¡Hay que estar a la expectativa, Adri! ¡Ven, mira! ¿Podemos salir por aquí? ¡Uy, mira, está el baño! ¿What? ¿El baño? Y acá hay una pala. Ok, acá hay una pala. ¡Ah, Yondres, mira! Él viene mucho aquí porque, mira, aquí se ven unas huellas. ¡Sí! Él le da muchas ganas a hacer popó. Estas son sus botas. ¡Ay, mira la bota de él! Ok, y mira, ahí hay un palón. Mira, no podemos salir. No, no podemos salir. Este es como el patio de él. Tenemos que tener cuidado, Adri. ¡Yondres, mira, ahí hay un perro! ¿En dónde? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No está mirando! ¡Ay, ese perro está sinvergüenza! ¡No, ese perro no va a hacer caso, Adri. ¡Vamos a driver! ¡Señor, la pizza está en la moto, señor! ¡No! ¡Ven! ¡Abrame la puerta para buscársela! ¡Yondres, ven! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¡Ay, viene, viene el señor ese! ¡Dónde! ¡Ya me vio! ¡Mira! ¡Encontré! ¡Ven aquí, aquí, entra, aquí, entra, aquí! ¡Ya voy a entrar! ¡Ábreme! 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 ¡Mira, aquí está esta llave! Yo tengo la llave, pero espera, que el señor está por ahí, Adri, tengo miedo. Él está cerca. ¡Ay, lo podemos llevar unas cajas! ¿What? ¿Unas cajas? Sí, ok. ¿Y para qué? ¿Será que lo podemos buggear? Vamos a ver, vamos a ponerle una caja aquí. ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Se acabó! ¡Está escondido! ¡Juntres, yo voy a hacer una locura! ¿Dónde estás, señor? ¡Ay, mire, aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, qué! ¿Qué le pasó? ¡Se cayó! ¡Creo que lo acabé! ¿En serio? ¡Ayúdame a salir, por favor! ¡Sal por ahí arriba, por el hueco! ¡Rápido, rápido! Mira, Juntres, con esa llave azul, tenemos que abrir una habitación, ¿ok? ¡Juntres, mira! ¡Mira lo que le hice al señor! ¡Ven a ver! ¡Está durmiendo! ¡Se desmayó! ¡Mire, podemos saltar en su barriga! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar! ¡Ven, Juntres, mira! Yo sé... ¡Oye, ¿dónde estás? ¡Oye, pero tú sí te desapareces! ¡Adri, allá viene, allá viene! ¡No! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Adri! ¡Escóndete! ¡Estoy aliada de él! ¡Ven, ven! ¡Yo tengo un atajo, ven! ¡Ya! ¡Te tengo que alejarte de él, Adri! ¡Son dos! ¡El tuyo está desmayado y el mío me persigue! ¡Ay! ¡Por qué me persigue la desgracia! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Mira, toma la llave azul! ¡Ven! ¡Dónde está! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Hazme caso! ¡Ven! ¡Mira! Abrimos aquí, John 3 ¡Ok! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Que ya viene! ¡Vamos, vamos! ¡Ya viene! ¡Entró, Adri! ¡Entró! ¿Qué? ¡Entró! ¡Entró! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me acabó! ¡Ese señor no me quiere, Adri! ¡Oiga, señor! ¡Le estoy diciendo! ¡La pizza suya está en la moto! ¡Déjeme salir a buscarla! ¡Ah! ¡Ese señor no me quiere! ¡No cabe duda! ¡Mira, John 3! ¡Esta es otra puerta! ¡Ok! ¿Aquí la abrimos? ¡Ok! ¡Y mira que hay unas cajas! ¡Oh! ¡Varias cajas! ¡Tenemos que subir por acá a ver! ¡No! ¡Pero qué hay que hacer aquí! ¡Ay! ¡Ya creo que no sé a ver qué tenemos que hacer! ¡Tenemos que pasar por aquí por la rejilla! ¿Ven? ¿Por dónde? ¡Por esta rejilla de acá arriba! ¡Ah! ¡Ok! O sea, hay que poner muchas cajas. ¡Ven! ¡Vamos a apilarlas todas! ¡Yondres! ¡Tenemos que poner varias cajas y creo que el señor bajó, Adri! ¡Ese señor está loco, John 3! ¡Creo que ese señor viene por nosotros, Adri! ¡Es un loco de las pizzas! ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ya lo abrí! ¡Es el loco de las pizzas! ¡Ay! ¡Entró! ¡Entró! ¡¿Qué?! ¡Está bogeado ahí! ¡¿Qué?! ¡Ten cuidado, por favor! ¡Venga, señor, entienda! ¡La pizza está en la moto! ¡No quiere! ¡No quiere dejarlo salir, Adri! ¡Ahora! ¡He debo subir por ahí, pero no puedo! ¡No lo sé! ¡Tengo que buscar otra caja! ¡No! ¡Adri! ¡Yo voy a salir! ¡Ya yo me voy a ir! ¡Chao! ¡Ay! ¡No! ¡Ya me entré! ¡Ya me entré! ¡Ya me entré! ¡Ay! ¡Adri! 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 ¡Se quedó ahí! ¡No te lo puedo creer! ¡No puedo subir, Adri! ¡No puedo subir! ¡No, amiguitos! ¿Y ahora? ¿Qué está con esta caja? ¡A ver! ¡Anda! ¡Ay! ¡Quiere subir ahí arriba! ¡No! ¡Pero sal con él! ¡Sal con él! ¡Sal con él! ¡Ya creo saber qué puedo hacer! ¡Ahí voy! ¡Ahí puedes saltar! ¡Ahí puedes! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Ahí voy! ¡Listo! ¡Escapé, escapé! ¡Uy, amigo de la que me salvé! ¡No, amiguitos! ¡Ese es el loco de las pizzas! ¡Sí! ¡El leñador come pizza! ¡Y mira! ¡Esto es una puerta que está con seguro, Adri! ¡No, no, no, no! ¡Creo que no podemos pasar por ahí! ¡Ay, mira! ¡Tenemos que habilitar esto acá! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Es con tiempo limitado! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se abrió esta puerta! ¡Ah! ¡No, por aquí! ¡Pero ¿dónde? ¡Ah! ¡Que se abrió hasta acá! ¡Sí, sí, sí! Adri, ya entendí. Mira, tenemos que montarnos acá arriba. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Presionamos aquí! ¡Es con tiempo! ¡Corre! ¡Y ahora! ¡Corre por acá! ¡Ah! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Es con tiempo limitado! ¡Corre! Ok, creo que aquí tenemos que buscar un código. Y ahí hay una rejilla a la cual tenemos que romper. Ok, vamos a entrar por aquí entonces. ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Ya sé! ¡Sí, la rompí! ¡La rompiste! ¡Ah, mira, mira! ¡Sí, tira, tira, se va! ¡Ah, pero no tengo fuerza! ¡Ayúdame! ¡Cómo, cómo, cómo que no tengo fuerza! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahora sí! ¡Amiguitos! ¡Ese señor nos está buscando! ¡Ya, ya entré! ¡Ya entré, Adri! ¡Yo también ya entré! ¡Y mira! ¡Y Andrés tiene un cuarto de seguridad! ¡Este señor! ¡Uy, sí! ¡Ey, mira, mira! ¡Aquí hay un botón! ¿Qué? ¿Ese botón para qué es? ¡Ay, enseñó las cámaras! ¡Espera, espera! ¡Son unos números! ¡¿What?! ¡Tiene un vaso con una pizza! ¡Y aquí está una dona! ¡Le encantan las donas, Adri! ¡No cabe duda! ¡Ay, ¿para qué pidió la pizza entonces? ¡No lo sé! ¡Ven, vamos! ¡Tenemos que poner el código! ¡Nueve, uno, cuatro! ¡No funcionó! ¡Seis, ocho, cuatro! ¡Sí, sí funciona, Adri! ¿Sí funciona? ¡Sí, ven! ¡Montate aquí en el ascensor! ¡Ah, sí, mira! ¡Mira, hay que presionar aquí, ok! ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que bajar! ¡Adri, que está ahí arriba! ¡Está flotando! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ve! ¡Jontres, ¿qué te pasó? ¡Me desmayé, Adri! ¡No, amiguitos! ¡Me retiré la emoción del tiempo! ¡Algo te hizo ese señor, Jontres! ¡Tú no eres así! ¡Lo que pasa es que yo me comí esa dona, Adri! ¡No debí comérmela! ¡Ah, mira! ¡Tenemos que presionar allá! ¡Vamos! ¡Mira, Jontres! ¡Tenemos que habilitar esto acá! ¡Ok, ok! ¡Vamos a hacerlo rápido, Adri! ¡Vuelve tú! ¡Ay, Jontres! ¡Ay, se cayó Adri, amigos! ¡Me tumbaste! Bueno, bueno, yo prendí el abanico, Adri ¡Ve tú primero! ¡Adri, primero las damas! No, piedra, papel o tijera, entonces Bueno, bueno, piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Un, dos, tres! ¿Pienso que se supone que es piedra? Los músculos, mi amor ¡Y yo saqué tijera! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Yo voy contigo! ¡Ay! ¿Qué? ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Aquí hay unas trampas! ¡Sí, muchas trampas! ¡Y va a pasar de tu espalda! ¿Qué? ¿Tú pasaste de espalda? Por poquito, Adri, solo las primeras pruebas ¡Ay! ¡Jontres! ¡Allí hay un repartidor de pinzas! ¡Él es Ronaldo! ¡Él es un repartidor! ¡Él es Ronaldo! ¡Te acuerdas de él! ¡Ah, sí! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, qué te pasó, compadre! ¿Qué pasó contigo, Ronaldo? ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, cálmate, Ronaldo! ¡Ahora está mamadísimo Ronaldo! ¡El bicho Cristiano Ronaldo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sube rápido aquí hasta que Ronaldo me acabe! ¡Jontres, este es un experimento de ese señor! ¡Ay, me caí! ¡Acuérdate que Ronaldo era el que le llevaba las pizzas a ese señor! ¡Sí, él siempre llamaba y decía, quiero que me la traiga a Ronaldo! ¡Y mira lo que hizo con Ronaldo! ¡Yo pensé que estaba enamorado de Ronaldo! ¡Toma esto, toma esto, toma esto! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, me acabó Ronaldo, Adri! ¿Qué? ¡Jontres! ¡Ronaldo, tú, Brasil! ¡Estaba en el aire! ¡Ya, ya le estoy acabando, Adri! ¡Listo, ya! ¡Me acabó Ronaldo, Ronaldo! ¡Lo siento, compadre! ¡Aquí quedó su músculo! ¡Ya lo viste, Jontres! ¡Oye! ¡No! ¡Te va a pasar lo mismo, Jontres! ¡Y mira, viste! ¡Tú estás musculoso! ¡Así le gustan al señor leñador! ¡Ahí! ¡Te va a pasar lo mismo que a los Ronaldos, Jontres! ¡Ya empezaste con esos musculitos! ¡Y después te vas a convertir en Ronaldo! ¡Yo me vas a convertir en Ronaldo! ¡Vamos a escapar, por favor! ¡Dime que sí! ¡No sé! ¡Ah, no! ¡Tenemos que conectar esto! ¡Tenemos que... ¡Anda, tenemos que enchufar esto! ¡Ok, tenemos que enchufarlo! ¡Ay, espera! ¡Es una extensión súper peligrosa! ¡Eso me jala, Adri! ¿Qué? ¡Si eso me jala! ¡Es una extensión súper peligrosa, amiguitos! ¡Yo que no soy eléctrica! ¡No tengo ni idea de esto! ¡Ok! ¡Ah! ¡Hay que tener cuidado porque esto jala, Adri! ¡Ya la conecté! ¡A mí también me pasó! ¡Ya la conecté! ¡Ya la conecté! ¡Jontres, mira ese cable cómo está destirado! ¡Está templado! ¡Ahora tenemos que subir por aquí por el abanico! ¡Por el ventilador! ¡Ah, ok! ¡Sí, por el ventilador! ¿Y ahora? ¡No lo sé! ¡Ah, mira acá! ¡No! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Listo! ¡Ay no, Adri! ¡Acá te espero! Mira, te vas a convertir en Ronaldo, Yondres. ¡Ya te estás convirtiendo en él! ¡No me digas eso, Adri! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me digas eso! ¡Yo no quiero ser Ronaldo! ¡Yondres, ese señor odia a los repartidores de pizza! ¡Él los odia a todos! ¡Esta es la lavandería, Adri! ¡Ay, sí, amiguitos! ¡Él aquí lava su ropa, pero mira! ¿Qué? ¡Tiene estas cosas como guardadas, todas viejas! ¡Como un depósito! ¡Y mira, tiene esta cama aquí sin colchón! ¡Ay, amiguitos! ¡Tal parece que ese señor vivía con alguien! ¡Y ahora ese alguien parece que ya no puede vivir! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que subir por aquí, Yondres! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Vuelvo a la libertad, Adri, ven! ¡Sí, mira, pero... ¡No, Yondres! ¡Este es su patio! ¡Ay, este es el patio! ¡Tiene mucha seguridad! ¿Qué? ¡Y mira, mira! ¡Aquí está esta tumba! ¡Madrid, pero mira, mira! ¡Le necesitamos la pala para abrir esta tumba! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Qué? ¡Vamos, mira, mira! ¡Uy, no! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡Mira! ¡Él también trabajaba allá, Yondres! ¡Sí, yo recuerdo! ¡Ele es Roberto! ¡Roberto! ¡Este fue su destino! ¡What?! ¡Madrid, le quitó un hueso a Roberto! ¡Yo también! ¡Madrid, quiero saber qué tenemos que hacer con este hueso! ¿Qué? ¡Se lo tenemos que dar a ese perrito! ¡Ay, perrito! ¡Ay, ese perrito! ¡Está moviendo la colita! ¡Víralo! ¡¿Qué? ¡Te mordió! ¡Sí, me mordió, Adri! ¡Yo le voy a dar este balón! ¡Creo que con el balón lo distraigo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Toma, perrito, toma! ¡Juega con el balón! ¡Adrid, creo que con el balón no tira el hueso! ¡Ah! ¡No! ¡Tenemos que tirar el hueso, Adri, vamos! ¡Vaya, perrito! ¡Mira, aquí tiene el hueso, toma! ¡Ahí va! ¡Ay, lo tomó, lo tomó! ¡Ya lo tiene ahí, Adri! ¡Está moviendo la colita! ¡Ay, sí! ¡Mire, Gabititos! ¡Mire cómo tomó el hueso! ¡Ay, yo, Andrés! ¡Ése se llama Hank! ¿Hank? ¡Ay, es que Hank sin vergüenza! ¡Oye, Hankcito! ¡Toma! ¡Mira, Hankito, mira, ¿quiere un huesito? ¡Mira, un huesito, un huesito! ¡Mira cómo está bailando! ¡Mira, Hankito, acá hay más huesos, si quieres, compadre! ¡Mira! ¡Aquí hay más! ¡Aquí necesitamos un libro! ¡No lo sé, Adri! ¡Mira, ya sé qué hacer con ese libro! ¡Ay, pero espera, que el señor está por aquí, está campeando! ¡Míralo! ¡No, no! ¡Está por aquí cerca! ¡Míralo, míralo, allá va, allá va! ¡Otra, sí, amiguitos! ¡Ven! Hay que tener cuidado. Ok, vamos, te sigo, te sigo, vamos. Eh... Vamos por acá. Ok, te sigo. Creo que por ahí me va a salir el señor de frente. Vamos por acá. Ok. ¿En dónde estás? ¡Mira, aquí, 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 aquí! ¡Ah, pero es que ya viene! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Allá viene el señor ese! ¡Yo lo distraigo! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Qué? ¡Se tiró! ¡Y salta! ¡Sí, salta! ¡Aquí me devuelvo! ¡Ay, escuché como una rata por aquí, Adri! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Yo le tengo miedo a esos animales! ¡Ya voy para allá, Adri! ¡Aquí, ven! ¡Ven, ven, ven, aquí! ¡Saca tu libro! ¡Aquí lo tengo! ¡Y mira! ¡Hay que ponerlo aquí! ¿En dónde? ¡Aquí ya lo puse! ¡Mira! ¡Se abrió esto! ¡Oh, se está abriendo la puerta! ¡Ven, entrémos rápido! ¡Entrémos rápido! ¡Aquí antes que venga ese señor! ¡No! ¡Aquí es una escalera! ¡Subamos rápido, Adri! ¡Sí, sí, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápidito, amigos! ¡Mira, una llave! ¡Ah, una llave! ¡Y esa es... ¡Ay, se cayó! ¡No! ¡Se cayó esto! ¡Era una trampa de ese señor! ¡Mira! ¡Y tenemos que hacer algo aquí! ¿Pero qué? ¡No, mira, saqué esto! Sí, mira, yo también tengo esta espada. ¡Toma, toma! ¡No, no, cálmate, cálmate! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Tengo que usarla aquí, Adri! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Sí, abrimos esta puerta de acá! ¡Ok, amiguitos! ¡Esto está muy oscuro! ¡Esto está muy raro! ¡Ay, mira! ¡Vio a alguien ahí a lo lejos, Adri! ¡Ese quién es! ¡Ese era otro repartidor, Adri! ¡Ese era Carlitos! ¡Carlitos! ¡Ay, Carlitos, lo siento! ¡Mira, ¿qué tiene? ¡Y me acabó Carlitos, Adri! ¡Carlitos, ese fue tu destino! ¡Con razón no fue más al trabajo, Jondry! ¡Sí, de la nada dejo de ir! ¡Ese hombre tiene varios repartidores aquí! ¡Y creo que nuestro destino va a ser igual! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Jondry, ven por acá! ¡Ven, acá, ven! ¿Dónde? ¡Aquí, mira! ¡Salta! ¡Oh! ¡Se está se ve bien raro, Adri! ¡Ay, mira! ¡Aquí está otro, Adri! ¿Este quién es? ¡Ay, pero espera, espera! ¡Este era el jefe! ¡No la tengo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Listo! ¡Me acabó, Adri! ¿Qué? ¡Me acabó! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, este bajó! ¿Cómo que bajó? ¿Bajó? ¡Sí, no sabía que podía bajar este! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡Se abrió la puerta! ¡Oh, qué épico! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que ya estamos cerca de la salida, ¿no? Creo que sí, Adri! ¡Ay, mira! ¡Pero es que hay muchas trampas! ¡No! ¡Ah, no! ¡Hay muchas trampas! ¡No lo puedo creer, amiguitos! ¡Ese señor definitivamente odia a los repartidores de pizza! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Me acabó! ¿Qué? ¡Anda! ¿Cómo quedó, Yondres? Oye, Yondres, estas trampas están mejor diseñadas que las de Mr. Beast. ¿Tú crees? ¿Te acuerdas? La trampa de Mr. Beast. Construí una trampa mortal gigante. Y esta es solo una de las muchas trampas que construimos. El señor está a modo. He reunido a los mejores repartidores de pizza del mundo. Todos van a competir en las mejores trampas. No, pero yo no voy a tener el mismo destino, ¿ok? ¡Vaya, compadre! Mira, mira, está en este lado. ¡Toma, toma! ¡Y las esquiva! ¡Sí, las esquiva! ¡Se creía que ya en mí! ¡Oye, no lo patees, Yondres! ¡Oye, lo estás pateando! ¡Mira, mira, mi amiguito! ¡Estás jugando con él! ¿En qué momento saltamos? ¿Está arriba o está abajo? ¡Creo que está abajo! ¿Cuándo esté arriba? ¡No, ya! ¡Sí pasé! ¡Ah, cuando esté abajo! ¡Sí, cuando esté abajo! Ok, cuando esté abajo. Ok, ¿voy a pasar? ¡Ya, corre! ¡No! ¡No! ¿Y qué tenemos que hacer aquí, Adri? ¿Qué? ¿Creo que tenemos que poner la espada? ¡Sí, él es un guerrero de la espada! ¡Mira! ¡Sí! ¿Y qué está haciendo? ¡Se abrió esto, Yondres! ¡Uy, qué épico! ¿Y ahora? Tenemos que saltar... ¡Ah, pero mira! Tenemos que saltar por aquí. ¡Listo! ¡No, me caí! ¡Se cayó, Yondres! ¡No! ¡Y listo! ¡Yo sí pasé enseguida! ¡Yo sí pasé enseguida! ¡Escucho unos pasos, Yondres! ¿En serio? ¡Sí, creo que estamos cerca de la entrada de su casa! ¡No me digas! ¿Y cómo que la entrada de su casa? ¡No hemos hecho nada entonces! Le quitamos esto aquí y abrimos... ¡Oh, mira! ¡Veo una puerta! ¡Una llave roja! ¿Una llave roja? ¡Sí, necesitamos una llave roja, Adri! ¡No! ¡Tenemos que buscar la puerta amarilla, Yondres! ¡Recuerda, Ben! ¡Ah, sí, verdad! ¡Vamos a buscarla, Ben! Ok, una puerta amarilla. A ver, ¿dónde puede estar? Eh... Yo quiero saber dónde está, Ben. ¡Sígueme! ¡Vamos, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Aquí está la puerta amarilla, la que necesitamos! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Salta! ¡Listo, ya! ¡Estoy aquí! ¡Ah, sí, mira! ¡Ahí está la puerta amarilla! ¡Listo! Y ahora abrimos la puerta... ¡Ay! ¡Vamos a abrirla, a ver! ¡Y esta habitada! ¡Ay, Yondres! ¡Ay, no! Este lugar me da miedo. ¡Y mira! ¡Mira que hay un oso aquí abajo! ¡Y mira esta es la carretera! ¡Y mira esta es mi moto! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Abajo está bien parqueadita! ¡Ah, mira! ¡Tienes que mover el cuadro! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Ok! ¡Ay, escucho una rata por aquí, Adri! ¡No! ¡Ay, a mí me da miedo! ¡Esto es una rata por aquí! ¡Tenemos que bajar por este lugar! ¡No! ¡Tenemos que llevar unas cajas, no! ¡Ah! ¡Ahí viene algo feo! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¿Qué? ¡¿Qué es esa cosa?! ¡¿Qué es esa cosa?! ¡¿Qué cosa, Yondres?! ¡Adri! ¡Ahí viene! ¡Ay, ya lo vi, Yondres! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé feo! ¡Ay, es el hijo de él, Yondres! ¡Pero por qué salió así! ¿Y qué tenemos que hacer? ¡No lo entiendo! ¡Yo estoy escapando por acá! ¡No, no, no! ¡Esto no tiene escapatoria, amigo! ¡Ay, no! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡No, no! ¡Y ahora! ¡Tenemos que escapar de ese bebé! ¡No! ¡No puedo escapar! ¡Ya, ya! ¡No hay salida! ¡Creo que salí, Adri! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Adri, ¿dónde estás tú?! ¡Aquí! ¡No me ves! ¡Ah, ya te vi! ¡Ay, mira la ratica, Adri! ¡Pero aquí nos dice que necesito un queso! ¡Pero tú tienes un queso! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo queso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me iba a morder! ¡No, que te iba a morder! ¡No te iba a hacer nada! ¡Adri, ven! ¡Montate en mi cabeza y onde ese botón! ¡No, pero espera! ¡No! ¡Sí puedes! ¡Mira, aquí hay una escalera, Adri! ¡Qué tontos! ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ya presioné, ya presioné! ¡Ok, abrí esta puerta, Adri! ¿Cuál puerta? ¡Vada acá, venga! ¡Ven! ¡Sígueme! Mira, tenemos que buscar el pedazo de queso, Yondres Bueno, hay que buscarlo, hay que buscarlo Creo que hay que bajar las escaleras ¡Vamos para la cocina! ¡Ah, mira, aquí está! ¿Aquí está? ¡Estamos súper! ¡Ay, no! ¡Pero mira, está por ahí, Yondres! ¡Corro! ¡Ay, aquí está casi de grande! ¡Y no me lo puedo comer yo! ¡Ahí viene el señor, Adri! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí viene atrás de mí! ¡Ahí viene atrás de mí! ¡Ya! ¡No, pero es que creo que va a entrar aquí! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Ay, qué asco! ¡No, toma, toma ratoncito! ¡Se lo llevo! ¡Ay, sí! ¡Trabá una llave! ¡Sí! ¡Una llave roja, Adri! ¿Ese ratoncito tenía esa llave ahí? ¿Qué? Adri, el señor creo que nos está esperando aquí en toda la entrada ¡Sí, Adri! ¡Está ahí en toda la entrada! ¡Míralo! ¡Mire, señor! ¡Ya conocí a su hijo! ¡Tiene la misma cara suya, señor! ¡Es hermoso! ¡Se parece a usted, oye! Sí, sí, pero déjame escapar Ok, Adri, ¿será que salgo? A ver, a ver Está como bugeado, ¿no? A ver, ¡corro, corro, corro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, mi hermano, pero eres tú! ¡Pensé que era él! Tenemos que buscar esa puerta roja, Yondres Ok, creo que se me voy a arriba Creo que esa es la salida, ¿no? ¡Visto! ¡Ah! ¡Me va! ¡Viene por mí! ¡No, corre, corre, corre! ¡Viene por mí! ¡Corre, Adri! ¡Viene por mí, Yondres! ¡Ay! ¡Ay, ya encontré la puerta roja! ¡Ay, ya la encontré también! ¡Me voy! ¡No, no, no, no funciona! ¡No te vayas sin mí! ¡No funciona! Mira, 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 tí, vas a ir sin mí, ¿verdad? Quería que te pasara lo mismo que le pasó a Roberto A Ronaldo A Juan A todos ¡Ya, mira! ¡Adri, pero es que a mí no me funciona! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No, no me funciona! ¡Ya, a mí sí me funciona! ¡No, Adri! ¡No! Creo que me quedé aquí para siempre ¡No, Yondres, no! ¡No digas eso! ¡Ay, ya, 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 por fin! ¡Ay, qué exagerado eres! ¡Un besito, mi amor, ven! ¡Ay, mira! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡La fórmula secreta de la pizza! ¡Ay, qué asco! Me llevo esto por... ¡Ay, espera, espera! Lo estaba aplastando, Adri ¡Ay, sí! ¡Qué asco! Lo estaba aplastando las cucarachas ¡Ay, tenemos que aplastarla, Yondres! ¿Qué será el objetivo? Tengo una leve sospecha de acá ¿Cómo lo va a pasar? ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Mira, go! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Oh, no, me va a asustar un pedazo de cartón! ¡Ese señor puso muchas trampas! ¡Adri, azul o rojo! Eh... ¡Rojo! El uniforme nuestro es rojo Así que vamos por el rojo Sí, sí, rojo, rojo, rojo ¡Rojo! ¡Sí! ¡Todo gangamito! ¡Uy, no! ¡Ay, qué pasó! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás? ¡Hay que presionar un botón! ¡Espera! ¿Cuál es el botón? ¡Encuentra el botón! ¡Pero esto es una piscina de bolas! ¡Una piscina de bolas, amigo! ¡Y no me puedo devolver! ¡Jondres, sí hay un cronómetro! ¡Míralo! ¡Este va a ser otro final, Adri! ¡No, Jondres! ¿Y cuál es el botón? ¿Dónde está el botón? ¡Dónde está el botón! Ok, mis últimas palabras son... Aunque no me hayas dado un beso, aquí tienes ¡Toma! ¡No! ¡Oye! ¡Oye, qué hiciste conmigo! ¡Te estoy salvando, Adri! ¡Yo, Andres! ¡No! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No, este es otro! ¡No! ¡Me acabó! ¡Eso es por hacerme la maldad! Y ahora, creo que el otro camino es el azul, Adri El camino correcto era el azul, amiguitos Lo sospechaba ¡No, esto es una trampa, Adri! ¿Qué? ¿Cómo la debes servir? ¡Sí! ¡No! ¡Tenemos que salir por aquí! No, no hay manera, Adri, no hay manera ¡Golpea! ¡Ya, ven! ¡Adri! ¡Dale, dale tu paso! ¡Adri, sácame, Adri! ¡No me des la espalda! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ven! ¡Adri, ayúdame! ¡No te estoy ayudando! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Aquí, ya! ¡Hay más laberintos! ¡Ah, mira! ¡Aquí! Aquí está, aquí está la salida, Adri ¿Y esto qué es? Esto es un rancho ¿Y esto qué es? ¡Uy! Mira, mira, mira Una botella, un arma ¡Ay, mira, aquí hay otros! ¿Qué? ¡No! Mira, tenemos que usar esto ¡Ah, ok! Tenemos que... ¡Ok, ok, vamos! ¡Ay, pero espera! Esto es difícil de usar ¡Ay, a qué se mueve! ¡Espera, a alguien me tapa! ¡Es difícil, es difícil usarlo así! Tenemos que acabar a todos los cartones Tenemos que romperlos Ok, ok Hay que hacer esto rápido, entonces ¿Y esto qué es? ¿Esto él lo construyó? No, no, no No tienes puntería, John No tengo puntería, no tengo puntería ¡Por aquí con tu cabeza en la mitad no puedo! ¡Listo! Tenemos que subir por aquí por las escaleras ¡Adiós, vamos rápido! No queremos pasar por lo mismo que pasó a Ronaldo ¡No, no, no, no! ¡Ay! Ya se hizo de noche, ¿no? ¿Qué? ¿Qué lugar es? Lo más alto de la torre, Adri ¡Sí, mira! Mira, tengo aquí un telescopio ¿Puedo ver por aquí? A ver No, yo, Andrés No, eso es para gigantes ¡Ay, mira! Un ascensor, Adri ¡Ven, rápido! ¿What? ¿Subimos o bajamos? Eh, subimos Ok, vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, creo que tenemos que subir Adri, ¿dónde estás? Ay, yo te veo flotar Ay, yo no te veo, Adri Ay, mira, ya apareciste Ay, no, amigo, esto está raro ¿Y esto qué es? No lo sé, desde aquí se puede ver toda la ciudad Aquí hay un carrito, Adri Ok Ah, pero no tiene energía No tiene energía, no tiene energía Tenemos que buscar cómo se prende esto A ver, a ver, a ver, por acá Ah, mira, aquí hay unas escaleras Ah, ok Ah, pensé que era una batería ¡Ese señor estaba pintando! Estaba pintando y no le dio tiempo de terminar Ok, hay que hacer esto con cuidadito Ay, mira, aquí hay unas trampas De estas tablas Y mira, yo, Andrés, ahí se ve la pizzería Sí, Adri, pero mira, aquí está el botón ¡Actívalo rápido! Ok, 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 ok Me distraje viendo la pizzería, amiguitos Es que ya quiero un golpe Solo piensas en el trabajo ¿Sabes lo que vas a hacer? Yo voy a renunciar enseguida Ahí no vuelvo ni loco No ves que el único cliente es ese señor Sí, porque él es el único que vive en esta zona Adri, ven, múntate, mi amor Múntate Pero tú primero Yo no me voy a ir contigo Me voy, me voy ¡Chao! Esto es una herramienta ¡Vin! Mira, tenemos que tomar esto Ah, mira, aquí lo tengo Ok, ok Y tenemos que picar Oh, como Minecraft, ok Sí Estamos en Minecraft Para ser mineros Diamantitos Ay, mira, aquí están los diamantes, Adri Lo que tanto estabas preguntando ahora Mira, mira, que hay dinamita ¿Y qué tenemos que hacer con esto, Yondra? Ok, tenemos que encenderla, ¿cierto? Ven, ven, sí, sí, tengo una idea Vamos a encenderla Ah, sí ¡Ah, me caí! Me sentimos aquí, rara ¡Ay, es con tiempo! ¡Es con tiempo! ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! Te pasó lo mismo que a mí, Yondra Es que me puse nervioso, Adri Yo también me puse nervioso Esto está caliente Ay, no me caí Me tumbaste, Adri Bajamos por aquí Uy, no, pero es que esto es muy gigante ¿Qué? Ay, caímos en agua, menos mal Y mira, esta es la salida, Yondra Ay, sí, la salida Bueno, mira Por fin ¡Ah, mira! Salió de ahí ¡Ah, ahí viene! ¡Salió de ese hueco! ¿Y ahora? No sé, no sé Creo saber qué hacer ¡Ah! Es que no funciona porque le cayó agua ¡No! Yondra Me va a atrapar ¡Me va a atrapar! Y me dejó aquí prisionero, Adri Te encerró, Yondra Te encerró, pero bueno, ya pude salir ¿Hay que hacer esto? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No! ¡Es que le cae agua! ¡Es que le cae agua! ¡No, Yondra! ¡Hay que ser muy precisos! ¿Aquí lo he hecho? ¡No, no, no! ¡Es que le cae agua! ¡Se le daña la mechera! ¡No, no! ¡No le cae agua, Yondra! ¡Sí, sí, le cae agua, Adri ¡Toma! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí tienes! ¡Tírasela, tírasela, tírasela! ¡Ahí! ¿Qué? ¡Quedó como una mongos! ¡Quedó como una mongos, amiguitos! ¡Míralo! ¡Esto es por todo lo que le hiciste a los repartidores de pizza! ¡Y ahora sí, Adri! ¡Toma el hache y vámonos de aquí! ¡Y ahora, mira, tenemos que... ¡Romper aquí y escapar! ¡La salida! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, qué? ¡Una escalera! ¡Ah, tenemos que saltar! ¡Ahora bajamos para aquí! ¡No, no! ¿Qué? ¡Perdí! ¡No, yo también! ¡Ah, ¿qué? 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 ¿No perdiste? ¡No, yo no perdí! ¡Ok, ya, ya bajé! ¡Ahora sí! ¿Y ahora? ¡Mira! ¡Un carrito! ¡Otro carrito más! ¡Como los de Rainbow Free! ¡Vamos a escapar de aquí, amigos! ¡Ya, esta es la salida! ¡Sí! ¡Vamos a tomar la moto, Adri, corre! ¡Mira, ahí está mi moto! ¡Ay! ¿Y mi moto? ¡Tu moto! ¡Te la robaron! ¡Me la robaron, amiguitos! Bueno, Adri, módate, ven. ¡No! ¡Módate, módate! ¡Esto es Latinoamérica, amiguitos! ¡Vamos, esto es Latinoamérica! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, la moto! Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos dos millones de suscriptores. Ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!